Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de James, puesto que el colombiano marcó su primer gol en Grecia, un tanto muy inusual en su carrera. Desde la banda le tiran un centro perfecto y salta a los CR7 para rematar de cabeza al primer palo, un golazo del 10. Todo el estadio lo festejó porque fue su primer gol con Olimpiakos. El compatriota al finalizar el partido, dijo algunas palabras en redes sociales. Al final no se nos dio el resultado, seguiremos compitiendo con más fuerza, aún queda mucho por jugar. Por el momento el colombiano es pieza clave de Mitchell y siempre que esté disponible el 10 estará en cancha. Para los próximos partidos James tendrá que ser menos predecible y sorprenderá al rival con pases poco inusuales. Siempre el equipo contrario busca bloquear su estrategia y en muchas ocasiones lo consiguen. Hablando de otros temas, la ceremonia del Balón de Oro se llevó a cabo después de tanta espera, donde el premio más codiciado por cualquier jugador se lo dieron a Karim Benzema. Sin mucha sorpresa, el francés ganó el reconocimiento al mejor jugador del mundo. En el top 5 quedaron Mo Salah, Lewandowski, Kevin De Bruyne y Sadio Mane, respectivamente. El anterior ganador que fue Leo Messi no estuvo nominado. Cristiano Ronaldo quedó en la posición número 20 y el único colombiano que estuvo en la lista quedó en el puesto número 17, que fue Luis Díaz, un logro más para el Guajiro. El compatriota que más lejos ha llegado en ese certamen fue Falcao en el año 2012, quedando en el puesto número 5. Lucho todavía tiene varios años para conseguir un mejor lugar en el Balón de Oro. Cambiando de tema, la selección Colombia femenina sub-17 hace historia, puesto que hoy le ganaron 2-1 a México y avanzan por primera vez a los cuartos de final del Mundial. Por ahora están esperando rival entre Tanzania, Francia o Canadá. Ese partido se dará el sábado 22 de octubre. Antes de continuar, cracks, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Y no olviden apoyar el video con un me gusta que nos ayuda mucho. Ya para finalizar, agente Santos Borré también le mandó un mensaje a Marcelo Gallardo. El colombiano fue el máximo goleador en la era del muñeco con 55 goles. Eso compartió Borré. Marcelo Gallardo para mí fue un entrenador de lo más importante en mi carrera, si no el más importante, porque me recibió en un momento crucial en mi carrera, en el cual estaba para potenciarme mucho o para perder mucho más la confianza que no había tenido en mi primer paso en Europa. Por el momento se desconoce cuál será el futuro de Gallardo si tomará la decisión de dirigir una selección o equipo europeo. Es todo por hoy, cracks. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales donde compartimos mucha información. Nos vemos en el próximo video con las noticias más importantes del momento.